Punto 1, logro de expectativas de aprendizaje, prueba del sistema. Grupo 2, quien habla, yo no tanto de ello, tutora Paola Casa. La agenda que vamos a realizar son 7 puntos. Ajustes de la planificación, cómo se hizo la corrección de tareas, los indicadores y la comprobación de resultados, la ponderación de los criterios y sus caminos y los análisis de percepción de los criterios de logro, la contribución de los logros a las expectativas de tipo afectivo, y las percepciones sobre los factores que afectan la motivación. Entonces, se hicieron los ajustes de planificación de acuerdo al objetivo y a las dos tareas que se aplicaron a los estudiantes. También se hicieron la relación de los criterios de logro, en este caso para este objetivo son 10 criterios, con máximo 5 errores para cada uno de ellos. que se relaciona precisamente con el valor absoluto y la distancia taxi, que son dos tareas, esta relacionada con valor absoluto y esta con distancia taxi, donde utilizamos recursos de Google Maps, recorridos en la recta numérica y operaciones con segmentos, específicamente el concepto de distancia, acá el uso del geoplano, recorridos en el plano y ubicación de cardinales y expresiones algebraicas. Estas dos tareas se corrigieron teniendo en cuenta no solamente lo escrito por el estudiante, sino además las interacciones y la socialización, que fue lo que más impactó en los resultados, y teniendo en cuenta las activaciones totales, parciales o nulas, de acuerdo a las definiciones que se conocen de esto. En la corrección de tareas e incorporación de datos, aquí tuvimos unas previsiones de acuerdo a lo que percibimos en la aplicación de las tareas, que fue por ejemplo incluir errores, como este error 62 utiliza estrategias no acordes a la solución del enunciado, y pues esto permitió pues adicionarlo pues para tener una previsión futura. En la revisión de tareas, antes de su aplicación también se volvió a analizar la formulación, su agrupamiento, la interacción y la temporadidad, y enfocados pues a las dos tareas y a las subestructuras que se está manejando en este objetivo. En cuanto a los indicadores, se planteó de acuerdo con la escala de elaboración de la institución, con unos intervalos de alto mayor que 79 y bajo menor que 59. La ponderación de criterios de logro de aprendizaje para las dos tareas, en este caso la primera, se planteó de acuerdo al concepto de distancia entre dos puntos, y eso fue lo que tuvo más relevancia en la elección de los porcentajes. En este caso el criterio 18 tiene un 40%, el criterio 19 un 20%, y estos cuatro tienen criterios, tiene el 10%, que hacen relevancia pues a procesos que no se profundizan en el concepto de la distancia entre dos puntos. Aquí por ejemplo está el criterio 18, que es resolver operaciones con segmentos, con un 40%, porque ahí él tiene que medir, tiene que comparar, y pueden surgir todos estos errores que hacen referencia al concepto de distancia entre dos puntos específicamente, pues del valor absoluto o de la distancia taxa. Este error interpreta de forma errónea enunciados preguntas e imágenes de la situación, también es importante para más adelante analizar un resultado. La ponderación para la tarea, para la segunda tarea, los criterios 14 y 18, el 18 también pues tiene que ver mucho con el concepto de distancia que ya vimos anteriormente, y el 14 es el más alto con un 15%, mientras tanto los otros tienen un 10%, pues tienen que hacer operaciones, etc., pero no tiene mucha relevancia con el concepto de distancia. Aquí está el criterio 14, que es calcular la longitud de un segmento. Entonces, a pesar de que pueden tener errores de operaciones, se analiza el concepto de distancia de acuerdo pues a estos sistemas, también modelar incorrectamente la distancia entre dos puntos en el geoplano. En cuanto a su consecución de objetivo de aprendizaje, se analizaron en los resultados de ACE, que en el criterio 1.1, representar enunciado verbal de manera gráfica, simbólica, manipulativa o numérica, el resultado fue que el 40% de los estudiantes incurrieron en el error 63, que era el que había acabado de mencionar, que errores al interpretar imágenes gráficas o enunciados. Esto, pues, generó mucha dificultad. Para el criterio 1.2, hacer inferencias de representación gráfica, el resultado fue que el 50% de los estudiantes incurrieron en dos errores o menos según la mediana. Acá está la contribución de las tareas de las expectativas del nivel superior. El grupo 2.2 añadió un espacio donde se analizaban los criterios del logro desde el contexto PISA y donde están los 10 criterios que hacen referencia al objetivo 1 y se hacían observaciones también sobre ello para tener en cuenta los procesos matemáticos y las capacidades fundamentales. Esto, ¿a partir de qué? De, en el módulo de análisis de instrucción, donde ya se había hecho una tarea y se había hecho las secuencias de capacidades y, respectivamente, la activación de lo que queríamos con las tareas. Por lo que se genera, se, esperamos generar un contraste entre los resultados que da de la siguiente forma. Las coincidencias que encontramos fue que las capacidades matemáticas las capacidades matemáticas tuvo mayor activación las estrategias de racionamiento y representación en los procesos matemáticos, mayor activación en interpretar y emplear. Mientras tanto, las diferencias es que hubo menor activación en la previsión de utilización de herramientas y en la parte de ejecución fue en la matematización. En los análisis de contribución de las expectativas de tipo afectivo los resultados mostraron que se activaban la expectativa afectiva 2 que es valorar los resultados en el concepto de distancia y la afectiva 3 que es emplear distintos sistemas de representación. Acá está el análisis de las percepciones sobre los factores que afectan a la motivación, entonces están las 5 variables con la calificación que se ingresó al sistema ACE nosotros habíamos adicionado una pero se decidió eliminar porque dice que la tarea hace referencia a la tarea me dio a utilizar un diagrama o gráfico para resolverla pero nos dimos cuenta que en todas las tareas teníamos gráfico y que ese criterio en realidad no era relevante pues colocarlo porque y la mayoría colocaba acá entonces tampoco no fue relevante porque era algo lógico entonces no era un resultado pues que tuviera relevancia. Este es un ejemplo pues de percepción de los estudiantes donde Hernán donde usualmente la mayoría de estudiantes que fueron 10 estudiantes que hicimos el ejercicio pues se calificaban verde y amarillo posteriormente las calificaciones usualmente fueron así solamente un estudiante se calificó en rojo y pues se analizaba su proceso pues que no tenía gran socialización con el grupo y acá esta es el contraste pues de la motivación que es las 6 variables los estudiantes pues se ingresaban los resultados en ACE y generaba por tarea entonces está en la impresión de la primera tarea alta, muy alta, alta entre rango de alto y muy alto para la segunda tarea también las impresiones de los estudiantes fueron entre muy alta y alta y pues obviamente de acuerdo con los procesos que se han llevado en los distintos módulos pues el profesor se coloca pues alto porque se han diseñado en distintos módulos tareas muchas gracias aplausos 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 aplausos